...que anoche Gimnasia no pudo con Desamparados de San Juan. Partido que se jugó en el Bosque Platense. El gol de José Vizcarra. Aquí está. Para el 1 a 0, un error de la defensa y del arquero del conjunto sanjuanino. En el mejor momento de Desamparados, que estaba jugando mejor que Gimnasia Grima La Plata. Pero llegó el gol tras un error. En el segundo tiempo, siguió dominando Desamparados. Gimnasia intentaba algún contragolpe, pero nunca lo logró. Y Artura marcaba este golazo para estampar el 1 a 1. Gimnasia, que pudo haber alcanzado a central, pero no, porque empató. Tenía que ganar. Y ahora tiene 8 puntos sobre 15 en juego. Mientras que Desamparados tiene 4 sobre 15. 1 a 1, el resultado final en el Bosque Platense.